Si, si, hermano No hay una forma de desentrar Está todo bien, eh, pero ¿Qué central falta? Otra vez vamos a jugar sin 11 El izquierdo y el delantero izquierdo ¿Quién es el delantero izquierdo? Ronco Son dos días, boludo Otra vez vamos a jugar sin 11, otra vez Dale, vamos Para el segundo calculo que llegan, bro Son las caras Muchos trabajos, eh, tranquilo Hacemos nuestro partido, boludo Defendemos abajo y tiramos muchazos, ya fue Por lo menos ha quedado pronto Que pesante, eh Que pesante, eh Favi, vos sos el único que te tenés que meter de nuevo, eh Cuando nos estamos atacando, vos anda con Favi, vos si querés subir porque pensás que está cerca También hay que saber Dale Así Favi se da cuenta y no sube ¿Qué tiene el tío? Tenemos que esperar más al fondo Más atras, más atras, más atras Más atras, dos, tres, central Pasa que no es robo, boludo Ahí está, ahí es Prémolo No sé No sé No te atras Estoy, sí Vos mándamela, Fé, no dudé, boludo Si te va Si te va Si te ve Ya él tenía que, ¿no? Bien, Juan Fuera, fuera Tengo un triángulo, Juan Le gano la espalda, más fácil Puedes notar a nadie de quien bajársela, bueno Sí, dispara, negro Ah, era muy difícil Ah, bien, bien, bien Ahí Fé, si ves que mete el pase Favi, eh, subí vos Claro Los centrales adentro del área Adentro Espéralo, eh, espéralo, espéralo, espéralo Ah, que malo Vamos acá, eh, en zona Yo voy al primer palo, Juan en el segundo Cuervo en medio Cuervo en medio ¿Qué vamos a marcar en zona? Sí Ah, dentro del área No salimos, no salimos Cuidate, Juan Tranquil, Fai, cerrate Adentro del área, adentro del área Quédense adentro del área No salgan No, fue Eso Uy, fue, ahí, subí, subí, subí Quédate, go, Fai Quédate más arriba A la línea de dos ahí Si quedás dos ahí, no importa Pero juega bien, bien, bien No, ya me quedé a la línea A mitad de cancha No hay chance No hay chance ¿Qué? Si Listo, listo, quedate, Juan y No subas, no subas Está bien, está bien, está bien No, pero ¿Qué, Juan y igual tiene? Muy bien Le daron a peticiones Ah, lokeate y quedate loke ahí. Aguantá. Marca el medio de ultimo, porque si no... Haz a fondo, haz a fondo, haz a fondo. Ahora el segundo, Corito. Ya. Ya. Diga, vamos así. Yo voy primero, con dos segundos, Bro. Yo voy, yo voy, el segundo color del me. Ay. Ay, kill. Venga. Mira, Luca. Si, es Mike, si no es un poco ese. Le gano. Un segundo, Fai. Ah, pero, ¿por qué se fue para atrás? Ah, pará, eh, quedate en mitad de cancha y que corra Fai. Haz a fondo, chico. Ah, el bogeado. Adentro el Lario, adentro el Lario. No es el central, la cajonía. Adentro el Lario, chicos. Ellos van a filtrar en uno triángulo ahora. Por eso, por eso, así no le damos espacio para que filtren. Listo, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, nos subamos. Ahí voy a dejarlo. Lo negro. Voy. Estoy apretado. Bien, 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 quedate Fai, eh. Matar este listo. Ah. Listo, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Adentro el Lario, chicos, en los centrales. Blumba. Bien. Vamos a ver si. Quedamos, nos quedamos. Ah, me estás sentado. Trabá un poco. Trabá. Trabá suerte. No, 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 no. Trabá. Listo. Adentro el Lario. Vamos. Si fue. Si, si. Acá de cargar. Me acompaña a alguien. Miralo, Fabi, eh. Estoy lleno. Dale vos, si no. Dale, dale, acá. Tranqui, tranqui. Tranquilo. ¿Qué hacemos, Fai? Directo, pero alguno tiene que vencer. Ok, dale. Cuervo, va, vos, Cuervo. ¿Quién va? Uno, va. Juani tiene ventaja, Juani tiene ventaja. ¡Bueno! ¡No! ¡Mierda! Tiranlo medio-hora. Tirá los puntos penal y que elcabecien algo. ¡Tres! ¡Dudo! ¡Uno va! Dale vos, tu papija. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La puta que nos parió! ¡Mierda! Lesslie davieto ¡ sean enciendidos! ¿ion queda ninguno del susto? Si, es el de delantero, boludo лиol bien, es eso Use los cornos esten atentos los laterales que siempre van a filtrar F1 triangulo por lleno Márquenle cuando ven que está muy por afuera del área Con L2 El tiro abierto con R1 Porque al primer palo No le van a pegar de afuera del área Para hacer el autoblock Más que nada a los 5 Si No estamos bien así Tranqui Ahí lo que igual si le podes pegar Le iba a pegar ahí Mándate mal Trata de mandarte y tirarlo Si te encantó Bien Ahí dicen de bajarla o no Yo siempre me pego primera Pasa que no hay nadie Si hay otro no 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 Pero bajarla yo Corte Y matarla de pecho Y bomba El tema es que si no tengo ni un botón Me haga nada me parece Vas atrás No hay que 3 piques Por aquí Que le pegue afuera Ah el cuadrado dentro del área Chau Voy Te pica Listo No salimos No salimos Hasta ahí Listo Adentro del área Estamos En la segunda Acompañar a Fe Acompañá Acompañá Real de fight Mira a Fe da eso Devuelo Si no No salimos Bien Bien Fail Guarda ahí Y Fai Baja 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 Estamos ahí arriba Tú chucate Cualquier cosa Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Dale Fabio Dale bot Dale bot Genki Nooo X, X el capitán Coro Ojo que va por afuera Cote Si, espérate ahí Cote Cerrado boca atrás de la barrera Yo me meto eh, no salvo a cortar el centro Es solo para molestar Ah, mirá No Mirá, booo Fue ahí, bolada central Fue ahí, bolada central Fue ahí, bolada Fue ahí, bolada Eran dos, no lo ha marcado ninguno Fede, Fede y Fabio Fede, la mano Los centrales de nueve La mano anda Fue ahí, igual lo sube ahí, Juanimo Fran Sigue Segundo No importa Son, son Quién es ahí, quién es ahí No, no, de los pelotudos que no vienen La concha de tu madre, bolada Yo en su madre, bolu Yo no juego más, bolu No juguemos, bolu Pero dejamos en claro, bolu, si Es imposible así No es divertido Mirá el rebote en la barrera, bolu Es parte lo ganamos tranquilamente, bolu Con más de un gol, encima Sí Arr Blunk No 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 ¡Suscríbete! 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 No es muy malo No es tan malo No es tan malo No es tan malo No es tan malo ¿Encontré a quien jugaron recién? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Lola! Con tu hermana jugamos un rato, boludo ¡Hola! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si, Fabi, Fabi, Fabi Si llegas A ver Tira de una No, no, no No, boludo, es increíble Somos once, si boludo, que no Si, ahora perdamos todos los partidos Si no vamos a hacer once, si boludo dejara perdamos todos los partidos Sacalo del grupo A Toto, sacalo del grupo, ahora Dale, nos dejemos de romper la bola, dale Sacalo a Toto Sacalo allá, Pato Tiene explicaciones, me chupo un huevo Me chupo un huevo, boludo, pero hace 3 semanas Está en la costa, boludo Sacalo a la mierda Antes también igual no estaba, boludo No digas, pelotude se acuerda Yo dije lo que dijo él, boludo Que estoy diciendo, pelotude se acuerda Si, pero hace una semana se fue a la costa, boludo, hace un mes Empezó el coso No, 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 no Lo걸 peludo Poluvimos Los does